Tu mañana, bye Cachicha. 14 de agosto, a las 5 de la tarde. ¿Qué día es 14? Jueves. Martes de la otra semana que pasó. Oh, martes. Casi 15 días. Ok, martes. Si es 14 de viernes, doctor. Ese hecho necesariamente se trata de un delito de acción pública a instancia privada. Eso significa que la joven, la víctima, tiene que presentar una denuncia, una querella. La fiscalía tiene que hacerle una citación, un requerimiento. Y luego de eso él comparece. A la fecha de hoy, todavía él no ha sido citado ni requerido. Sí. Por nadie ni por nada. Pero el sábado, en horas de la tarde, él se comunica conmigo y me dice lo que pasó y yo le digo, tenemos que inmediatamente presentar ante las autoridades. Estaban pidiendo que lo identificaran en las redes sociales y yo llamé a la fiscal del distrito y le dije, mira, él se llama Yaciel Moriel Tejado. Él se va a presentar conmigo el lunes a las 10. Ella dijo, no, pónmelo a las 7 y media porque yo tengo un compromiso a las 10. Entonces, pues está bien, eso fue lo que se habló, se acordó y así se hizo. Sin embargo, parecería que el hombre del sábado al domingo de la noche pasó de ser una persona que agredió a una dama, que le echó una taza de café o dos, a convertirse en Ted Bundy, el asesino en serie más famoso de los Estados Unidos. Yo dije, pero ven acá y qué fue lo que pasó, que la policía lo está buscando, qué nos parece, qué se dio la fuga, qué le deben poner 20 años, qué, porque aquello... Un maremoto de comunicación. Pero no podíamos hacer otra cosa que no sea esperar lo acordado con la fiscalía. Que hoy lo hicimos, lo presentamos, y hay lo que se llama un principio de proporcionalidad. Eso ni siquiera es un 3-0-9, eso es un 3-11. Ahí no hubo ni golpes heridas, ni nada. La ambulancia siguió trabajando el otro día. O sea, yo no quiero minimizar la acción. Doctor, ¿cuál es la versión de él, de lo acontecido? Nosotros vimos el video, él entró, sirvió su vaso, él mismo. ¿Cuál es la versión de él, de por qué él tuvo esa reacción, que ha sido lo que más ha indignado a gran parte de la sociedad dominicana? ¿Cuál sí? Primero intentó salir sin pagar. ¿Cuál es la versión de él? La acción violenta. O sea, mire, mire, lo voy a explicar, porque tu pregunta es muy buena. Sí, gracias. Él visita diariamente esta acción de combustible. Porque su padre tiene un negocio al lado. Cuando él entra, no hay nadie, porque la dependiente parece que está en el baño. Él, como entra diario ahí, pues entra y coge dos cafés. Va a entregarle el café a una persona que está en el carro y venir a pagar. ¿Pues quién se va a robar 100 pesos? Entonces, cuando viene, cuando va a salir, la bolita sale del baño y dice, ¡Ey, ey, ey, usted, ¿para dónde va? ¿Quién es usted? ¡Ey, usted es ladrón, eh! Y comienza a decirle cosas. Ahí comienzan a decirse, lo te digo, tú me dices, se van en el inmigrante. Y eso desencadenó en la acción desproporcionada e irracional de parte de él e injustificada, que por eso está ahí, por eso está detenido, y por eso va a tener la consecuencia que debe tener, siempre respetando el principio de proporcionalidad de los hechos. Entonces, eso fue. Ahí no pasó ninguna otra cosa. Entonces ya, ahí anda un abogado diciendo que eso es robo, que le pena de 20 años. No, oye, por Dios. No, 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 no. Obviamente que no, doctor, porque eso no encaja en esa categoría. El Código Penal, y sobre todo el que tenemos, hasta que se apruebe otro, pero este caso pasó sobre la jurisdicción de este. No implica esa... No, 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 no es un crimen mayor. Entonces hablan de violencia de género, y desde cuándo tienen ellos una relación sentimental. No. Doctor, otra cosa. Doctor, la... Es breve, Víctor, la ahí mismo. Es para que no se vaya el hilo. La situación, la situación de la joven en la quemadura, le produjo quemadura de primer, segundo grado, que es lo que... Gracias a Dios, absolutamente nada. Ella tiene una mascarilla puesta, recuerda. Sí. Y ella el otro día estuvo trabajando. Y no ha dejado de trabajar ni un día. Bien. Entonces, doctor... Y está trabajando normal, claro. Ahora la quieren poner como que... Bueno, como yo he visto en algunos casos, hay abogados que la internan ahora. Ahora, doctora Arisa... Pobre muchacha. Ahora sí me da pena ella. Recapitulando, doctora Arisa. Ustedes se presentaron como una acción privada del área penal. Acción pública a instancia privada. A instancia privada. Ustedes se presentaron de manera voluntaria, o ya la joven sometió una querella o denuncia frente al señor Román, y así el Morel. Me dijo la magistrada Rosalba que ella había presentado una denuncia, pero lo tenían... Estaban apoderados en el Sáchez Quisqueya, creo. En el Sáchez Quisqueya. Y de ahí ella requirió esa solicitud para ver qué puso ella en la denuncia. Entonces, sobre esa denuncia, se queda detenido el señor Yaciel Morelos. Claro, porque ya ella había pedido una orden de arresto después de todo lo demás. Ok. Y en atención al hecho como tal, la expresión del señor Morel, ¿cuál es? ¿Arrepentimiento o justificación de la acción? Muy arrepentido. Seriamente arrepentido con todo esto, rapaz. Y ya hasta su trabajo le ha repercutido esa acción. Entonces, ese joven, ese hombre está muy compugido con esta situación y muy apenado, de verdad. Doctor, doctor Ray González de este lado. Es cierto que no se pueden justificar las acciones, pero sí sabemos que muchas veces como seres humanos nosotros tenemos debilidades y erramos. ¿Qué le pasaba al joven Yaciel Morel? Que seguro le comentó a usted como abogado, ¿qué le pasaba como persona? Yaciel tiene un problema con su pareja sentimental, que está casado, que está prácticamente va a iniciar un proceso de divorcio, de separación. Eso lo tiene un poco afectado. Así es. Doctor, una última pregunta importante. Discúlpeme. Doctor, ¿Ha habido algún acercamiento entre ustedes, la parte agresora hacia la parte afectada? ¿Ha habido algún acercamiento? No, de nuestra parte no, porque el sábado fue que él me contactó y yo estaba fuera de la ciudad. Y tampoco pienso que hay... O sea, mira lo que pasa. Ahí yo escuché que ella buscó un abogado, que no, que se le brindó un abogado. Y ese abogado ahora ya está hablando de situaciones, inventando cosas, o sea, magnificando el caso. Sí. Por eso digo que me da mucha pena por la muchacha, porque quizás ella podía conseguir alguna cosa, ahora se le va a dificultar un poco, porque el abogado está desproporcionalizando el asunto. Entonces, me da pena. Inclusive ya está diciendo que va a demandar al dueño de la bomba. ¿Qué va a hacer el dueño de la bomba? La va a votar del trabajo. Ahí es. Entonces, a veces, las cosas deben verse en su justa dimensión y no aprovechar el morbo, el populismo y... Doctor. ¿Qué se yo? El odio. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. A usted, Rafael Arisa, abogado de Yaciel Morel, el joven que se vio involucrado en este incidente, el fin de semana. Así es. Muchas gracias. Bueno, ahí está aclarada la versión. Ojalá se ve la otra parte, la otra parte tenga comunicación también. Ahí está aclarada la versión. Vamos a ver si llamamos a Félix Porte también. para que él... Claro. ...de su versión de los hechos. Ahí está el joven Yaciel al llegar hoy a la fiscalía. Lo que sí que yo le sorto... Ahí va llegando. Era de los nacionales de Washington, era el administrador de esa academia. Yo le sorto a la fiscal del distrito, que está muy animada a desarrollar distintas acciones... Rosanna Ramos. ...que llame a la atención a su eficiencia que hasta ahora no había mostrado y que empezó con doña Bernice. ¿Usted sabe qué? Que Rosalba, la magistrada. Sí. Yo la recuerdo con una dama, además de preparada e inteligente, muy hermosa, muy hermosa. Y muy amiga de Jan Alain Rodríguez. Y me recuerdo de ella cuando la designaron. Y muy amiga de Jan Alain. Y después se desapareció y me volví a acordar de ella el viernes. Y que se fue de viaje de manera fáctica. Salió y soltó eso. Porque como eso se dirigía desde la Procuraduría, ahora aparece ella entrevistando a Bernice Franco, tomando este caso por los cuernos. No sé si es que la actual composición de la Procuraduría la tiene más animada. Porque la anterior la tenía totalmente supeditada. ¡Tu mañana! ¡Bye, Cachicha!